6. Compre esta cámara por sus características, opiniones y un cupón descuento y no puedo estar más contento. Me ha sorprendido para bien. Resolución en 1080p. Puedes enviar audios y escuchar a través de la cámara. Puedes compartir el video a través de QR. También admite una tarjeta SD o almacenarlo en la nube. Dispone de rotación de imagen 360 grados incluso puedes invertir la imagen 180 grados por si quieres colgar la cámara. Dispone de opción para detención por movimiento y mandarte una alerta al móvil. Incluso visión nocturna y se puede vincular con Alexa, con lo cual hace que sea una cámara muy completa. Pero lo que más me ha sorprendido es la buena aplicación que tiene que hace que todo vaya perfecto, sin problemas. Calidad-precio es una compra excelente. 5. La uso para controlar a mi madre con demencia senil, y es estupenda su seguimiento automático mantiene la figura siempre centrada. Su calidad de imagen excelente y su micrófono no se pierde nada aún estando algo alejada. Además de otras funciones útiles como la de mapear la zona para que te envíe alertas si algo se mueve en las zonas marcadas, etc. La instalación por wifi a la primera. Previamente me vi todos los videos que hay sobre la cámara en YouTube y no tuve ningún problema a conocer los puntos esenciales del proceso, como por ejemplo los 50 segundos de tiempo que tienes para introducir la clave numérica que te envían al correo. Por lo que debes estar preparado, los metes le pones la contraseña de tu router de casa, y con los datos de la aplicación completados ya está. La pega es que como con todas, supongo que las de más de 100 euros traerán más instrucciones de funcionamiento en lugar de solo las de instalación. Número 4. Compré esta cámara para poder vigilar a mis perros cuando estoy fuera de casa, simplemente por el hecho de poder echar un vistazo desde el trabajo y ver que están bien, o si salgo un domingo y voy a pasar el día fuera. La cámara en su modo más básico, no usar tarjeta SD, no grabar, es muy sencilla de usar, la conectas a la luz, instalas la aplicación, la sincronizas con la aplicación y le configuras el wifi. A partir de ahí, es simplemente abrir la app y puedes ver en tiempo real lo que ocurre en tu casa, girarla a izquierda y derecha e inclinarla arriba y abajo. También puedes desde la propia app grabar, tomar fotos o enviarle audio, hablar y que lo reproduzca la cámara. No he probado, pero tiene, el sistema de detección de personas, mascotas, detector de movimiento, avisos al detectar movimiento, etc. No me termino de fiar de tener cámaras IP apuntándome 24x7 así que de normal la tengo desconectada de la corriente, con. Número 3. Compré esta cámara para reemplazar una antigua que dejó de funcionar. Tras un par de semanas de pruebas, destaco los siguientes puntos. Positivos, guión calidad de imagen 1080p real, frente a la cámara antigua que supuestamente tenía 1080p también visión nocturna con bastante calidad, infinitamente mejor que mi otra cámara guión ángulo de movimiento muy amplio, mi otra cámara era fija guión conexión fácil al wifi, tras resolver el detalle descrito abajo, a través de código QR alertas, detección de movimiento, notificaciones al móvil, que realmente funcionan, aunque no estés conectado el mismo wifi, o sea, funciona en 4G, cosa que mi otra cámara de repente dejó de hacer. Guión los materiales y el acabado se ven bastante de calidad y duraderos. Guión kit de fijación, un bonito detalle inesperado, que incluyeran en el paquete un kit de tornillos y tacos, aparte del soporte para fijar la cámara en pared o techo. Puntos a mejorar, guión me cost. Número 2. Compre anteriormente a esta otra cámara, es VIX, con supuestamente las mismas propiedades y la tuve Q de volver porque la imagen dejaba Q de SEAR, y me resultó casi imposible configurarla, y el sistema de funcionamiento era bastante lento. Luego compre esta cámara por recomendación de alguien y nada que ver con la otra. Imagen perfecta. Configuración súper sencilla con la app y funciona a la perfección. Número 1. La cámara es una maravilla. La controlas totalmente desde el móvil, y el ángulo de rotación es muy grande. Incluso puedes instalarla en el techo. La imagen que adjunto está muy nítida y está ampliada a lo máximo, tiene muy buena resolución. Estoy muy contenta. Gracias por ver el video.